¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en Español Te forman Las cosas forman esto Capítulo 51 Las cosas forman el propio yo de usted Maestro Zen Dugan dice Su propio yo es como las montañas, los ríos y las tierras Cuando mira el mundo delante de usted Puede decir qué tipo de persona es usted Usted crea hologramas y los hologramas le definen a usted En otras palabras, usted proyecta un holograma y los objetos en su holograma Es decir, las cosas en el mundo le definen a usted Por eso no debe juzgar ¡Usted es perfecto! ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Hasta luego ¡Gracias!